Versatilidad Yo no cambio para la misma mi mamá Soy inconsciente y me da placer Yo de ella que me enamoré En esta día compro rosas Pa' llevarla a mi esposa La mujer más hermosa Linda, bella y preciosa En este día compro rosas Pa' llevarla a mi esposa La mujer más hermosa Linda, bella y preciosa Hoy me siento muy feliz Porque mi despertar te tengo a ti Y tu sonrisa me enamora cada vez Y si te vas te juro yo moriré Hoy yo cocinaré Hoy te complaceré La ropa lavaré Hoy todo yo lo haré Los niños a la escuela Yo yo llevaré Tus uñas y tu pelo Yo arreglaré Tú quédate tranquila mami Esto será como un hotel en Miami Hoy comerá cama Con salami Y tu madre solo apuitará salir Luego antes ella le toca su baño Y no será la última vez en el año Darse un buen trato no es más de año Y todo eso lo hago porque te amo En este día compro rosas Pa' llevarla a mi esposa La mujer más hermosa Linda, bella y preciosa Y no es tu día compro rosas Pa' llevarla a mi esposa La mujer más hermosa Linda, bella y preciosa Las estrellas a ti te quedan corta Tú brillas más lo que me importa Mi mal genio solo es tu soporta Sonríe que la vida es corta Peleamos, nos arreglamos Peleamos, nos arreglamos Se de reír reímos Se de llorar lloramos Nunca hace falta En la cama aún te amo Cuando nos despertamos Los ojos nos miramos Nos besamos Y fuertes nos abrazamos Jugamos Y juntos nos bañamos De la mano por el parque caminamos Caemos Y no le aguantamos Y déjame decir que te amo Soy el hombre más feliz en el mundo Dejos de ti No quiero ni un segundo Tú eres mi vida Y yo soy tu En este día compro rosas Pa' llamarla a mi esposa La mujer más hermosa Linda, bella y preciosa En este día compro rosas Pa' llamarla a mi esposa La mujer más hermosa Linda, bella y preciosa Todo mi amor es tuyo Todo mi cariño es tuyo Tú eres mi mayor orgullo Tú eres mía y yo soy tuyo Todo mi amor es tuyo Todo mi cariño es tuyo Tú eres mi mayor orgullo Tú eres mía y yo soy tuyo Esto te vuelve más linda cada vez Y yo no cambio por nada mi mujer Si me consiente y me da placer Y es de ella que yo me enamoré Si tú eres mía y yo soy tuyo En este día compro rosa, pa' llevarla a mi esposa La mujer más hermosa, linda, bella y preciosa En este día compro rosa, pa' llevarla a mi esposa La mujer más hermosa, linda, bella y preciosa En este día compro rosa, pa' llevarla a mi esposa La mujer más hermosa, linda, bella y preciosa Y me quería comprar rosa, pa' llamarla a mi esposa La mujer más hermosa, linda, bella y preciosa